PUROS BOTONES 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 Nuevamente abajo Deslizamos la mano al traste 12 de la primera a 13 de la segunda dos veces Y de igual forma dos veces pero ahora en el 10 y 11 Hasta ahí sería Posteriormente vamos a tocar nuevamente ahí en el 10 y 11 Haciendo un deslizamiento hacia el traste número 8 de la primera y 10 de la segunda cuerda Posteriormente ahí tocamos una vez más En el 18 Y nuevamente hacemos un triplete Para terminar esta parte en el traste número 6 de la primera y 8 de la segunda cuerda Entonces repetimos esta segunda parte o esta segunda figura toda de corrido muy lento Con eso llegamos a la tercera figura del re quinto la cual sería esta Super sencilla solamente primera cuerda traste número 5 Traste número 6 de la segunda cuerda se toca triplete Luego nuevamente hacia abajo Traste número 3 de la primera 5 de la segunda se toca dos veces Y lo mismo dos veces pero ahora en la primera y tercera Si traste número 1 de la primera y traste número 3 de la segunda cuerda Hasta ahí sería Primera y segunda cuerda al aire Y hacemos un hammer on Es decir vamos a dejar caer el dedo índice al traste número 1 de la segunda cuerda Y ya que tenemos la mano así simplemente tocamos nuevamente Primera y segunda cuerda Toda esta tercera parte de corrido entonces sería así Con velocidad Para con eso conectar a la cuarta parte del re quinto la cual sería esta Super sencilla solamente traste número 1 de la segunda cuerda se toca tal cual dos veces Y se toca una vez más pero haciendo en esta ocasión un hammer on al traste número 3 de la misma cuerda Y luego rematamos ahí nuevamente en el traste número 3 de la segunda cuerda Siendo así Se repite dos veces Y la tercera vez es exactamente igual Solo que en lugar de tocar tres veces el traste número 1 se toca solamente dos veces Y terminamos allí Siendo de corrido muy lento así Y con eso conectamos con la cuarta parte del re quinto la cual sería esta Si Va a ser tal cual triplete en el traste número 3 de la segunda cuerda Se toca una vez más Luego traste número 1 igual de la segunda cuerda dos veces Traste número 3 de la tercera cuerda dos veces Tercera cuerda al aire Y hacemos un hammer on en el traste número 2 igual de la tercera cuerda Hasta ahí va así Tocamos nuevamente traste número 2 de la tercera cuerda Y nuevamente vamos a tocar otro triplete en el traste número 2 Tercer cuerda al aire Traste número 2 de la cuarta cuerda Nuevamente tercera cuerda al aire pero con hammer on en el traste número 2 Tocamos nuevamente la tercera cuerda al aire Y finalizamos tocando el traste número 2 de la cuarta cuerda ¿Si? Esta quinta figura toda de corrido muy lento sería así Ya con un poquito de velocidad Y ya simplemente para terminar vamos a llegar a la sexta figura La cual sería esta Así nada más Y va a ser tal cual traste número 6 de la sexta cuerda 5 de la quinta 8 de la sexta Y de aquí en adelante solamente van a ser en la quinta cuerda Toda este número 6, 5, 8 y luego 5 ¿Vale? De corrido es Con velocidad Y prácticamente con eso ya tendremos todas las partes del requinto brothers Y ahora sí para la parte del acompañamiento Solamente van a ser tres acordes El primer acorde es un acorde De si bemol Segundo acorde Un acorde De re menor Y el tercer acorde Un acorde de 2-7 ¿Vale? El rasgueo que utilizamos es el rasgueo clásico de regional mexicano Vamos a repasarlo Ponemos la posición de si bemol Y tal cual va a ser Bajeo en la cuarta cuerda Arriba, abajo Bajeo en quinta cuerda Abajo, abajo ¿Sí? Y tal cual se va a tocar dos tiempos en el acorde de si bemol Un tiempo en el acorde de re menor Importante comentar que en el re menor El primer bajeo va a ser en la quinta cuerda Y el segundo en la sexta Y de igual forma Un tiempo en el acorde de si siete Primer bajeo en quinta cuerda Y segundo bajeo en la sexta ¿Vale? Recapitulando entonces Dos tiempos en si bemol Un tiempo en re menor Y un tiempo en re siete De igual forma para pasar al re menor Hago un pequeño arreglito en la mini videodemostración Que simplemente es tocar en la quinta cuerda Traste número tres Traste número cuatro Y empezamos con el rasgueo un tiempo ¿Vale? Quedando así entonces ya en la progresión Y prácticamente toda la canción se va a repetir Esa misma progresión con ese mismo rasgueo Bien y prácticamente con esto ya tendríamos la canción completa Desde luego que espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un pedologísimo like Dejarme allá abajo sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos Que vaya subiendo brothers Sin más pues nos vemos en la próxima Hasta luego